Se dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán entre comillas que te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento a nada Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Dice que no estás aquí Y eso de querer ser fuerte no es lo mío Después que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo el mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero Tú llegarás ¿Qué te va chiquitita? Te lo doy mi compa Aunque llegues tarde Pero aquí te espero Para la chaparra de Los Ángeles Te lo doy Ahí te va bonito Aunque me dejes abrazar del poste Te lo doy mi compa Aunque llegues tarde Que llegues mañana Hasta el año que venga Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Dice que no estás aquí Y eso de querer ser fuerte no es lo mío Después que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría todo el mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero Quiero tu llamada De Los Ángeles de San Francisco De San Francisco Este va chiquitito Recuerda que le prometiste Un estanguito de rosita Cierro